¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal Señores, bienvenidos y bueno, hoy quiero traeros un vídeo Coño, voy a ponerlo bien en la silla, vale bien Hoy quiero traeros un vídeo informativo que creo que va a tomar O sea, que va a ser muy importante para el futuro del canal Ya que va a influir en los horarios de subida de vídeos Que realmente me lo paso por los huevos, porque subo vídeo cuando me da la gana Así que bueno, venía a informaros de por qué no estoy subiendo vídeos Porque llevo 3 o 4 semanas sin subir vídeo Y básicamente es por las clases, vale O sea, la gente que vive en España creo que ya sabrá Que ya han empezado las clases, vale O sea, para la gente latinoamericana o de cualquier lugar Tengo ganas de tirarme un erudo La gente latinoamericana o de cualquier lugar Supongo que no tendrá el mismo horario de clases que aquí en España Así que bueno Olvidadlo La cosa es que no lo sabréis Y quería venir a informaros Yo que sea, a lo mejor estáis ahí en verano Es que no tengo ni puta idea Para ya de hacer esta mierda con las manos Vale La cosa es que La repito mucho Y aquí he grabado este vídeo como 3 veces Porque me alargo, me alargo Quiero hablar con vosotros Me aburro, estoy aburrido en mi casa Bueno, no quiero alargar mucho el vídeo La cosa es que no puedo hacer vídeos De aquí hasta Navidades Que será cuando tenga un PC Gaming Lo tendré en mi casa Esto ahora mismo es casa de mi abuela Y por ello no puedo hacer vídeos Porque no estoy en casa de mi abuela Estoy en mi casa Para estar más cerca de mi instituto Y poder Vosotros me entendéis Y bueno, como veis aquí Tengo abierto el Pokémon TCG ¿Vale? El Pokémon Trading Card Me he liado Da igual La cosa es que Lo tengo abierto Y ahora seguramente Grabaré un vídeo Que lo subirán en miércoles O no lo sé Lo dejaré programado Porque quiero que tengáis Algo para ver en el canal Porque me he dado cuenta De que se han desuscrito Bastante gente Porque el canal es tan activo Y no, no me he muerto No me he muerto, joder Porque por aquí por Twitter Tengo un tío que me ha dicho Que me ha muerto Y me ha sentado mal, ¿eh? Me ha dicho ¿Y muerto? ¿Al que has muerto? Y me ponen No, es verdad Que eres inmortal Qué locura Bueno La cosa es que Que no puedo subir vídeos Ya me la suda Alargar el vídeo Ahora grabaré Pokémon TCG Online Y espero que Que LINE Espero que Espero que os guste ¿Qué coño os guste? Es un puto vídeo informativo A tomar por culo ya Coño, adiós ¡Vebels! LINE T57 T57 T58 Gracias.